Nuestro personaje de hoy es Hugo Rafael Chávez Frías. Fue el segundo de seis hermanos y bueno, fue criado por su abuela paterna. Tuvo inclinaciones por la música, por la pintura, por la escritura creativa y el teatro. Le decían trivilín en su juventud por su aspecto físico, esa altura y esa delgadez que lo caracterizaban cuando muy joven. ¿Se imaginan a Chávez de Monaguillo vistiendo la sotana? Bueno, es probable que haya querido darle gusto a su abuela, quien quería que sea sacerdote. Se sabe también que Chávez era muy mal bailarín, pero por el contrario fue un excelente cantante, era un gran aficionado al béisbol. La verdadera razón por la que Hugo Chávez decide enlistarse en el ejército fue para cumplir su sueño de ser pelotero profesional. Saben que su firma hasta tenía nombre. Pues sí, la conocían cariñosamente como Larrabo de Cochino. Llegó a tomar hasta 26 tazas de café por día.